Para Adam Gibson Hoy es un día que jamás olvidará Hay alguien en mi casa con mi familia y no soy yo Ha habido una violación del sexto día Han clonado a un humano Y ese humano es usted Ahora, una empresa que clona a humanos ilegalmente Deberá corregir su error Intentan matarme Hay dos Adam Gibson Y eso es una prueba de que están clonando a humanos Han estado aquí ¿Quién es? Hola Adam, ¿una cerveza? Ahora no, muñeca Esta noche he perdido a mi mujer, a mi hija y toda mi vida ¿Qué es lo que sabe Gibson? Que matará a quien les vea a los dos juntos ¿Papá? Harán cualquier cosa para destruir las pruebas Su familia puede morir en el proceso ¿Y qué piensas hacer? Recuperar mi vida Adam Gibson Ojalá pudiera decir el inimitable ¿Quién es esa gente? El sexto día Han elegido al hombre equivocado para clonar Esto por acostarte con mi mujer